pero esto tiene una lectura muy positiva porque yo reconozco y muchos estábamos un poco cagados con el que te bote chapote en plan de joder la derecha va a ganar las elecciones por el que te bote chapote no es decir por un lema de garrulos que vaya qué casualidad que el lema de la derecha lo dijeron franquista hijo de un ministro franquista de que las realidades vale y estos son cosas que estoy seguro que pasen al azar ahora mismo tengamos a toda la derecha utilizando terminología neonazi y conceptos de teóricos fascistas y tal esto es casualidad no ellos pero con este tema dices no sé no sé yo la verdad es que un poco con el desarrollo que estando los acontecimientos de 2015 estamos preparados con desarrollados y bueno el tema del que te bote chapote fue al contrario es decir por ese que te bote chapote por eso de vamos por eso de box colocándonos las gigantes de que vaya por los catalanes ya por los vasco ya por los lgtb y aportó a la gente que no le gusta llegan las unas elecciones que fijo tenía ganadas claro porque yo creo que si no hubiera estado box o si vos hubiera hecho un poco menos el payaso y el pp un poco no es el payaso estas elecciones no las voy a perder porque haya caído te había caído la peor que es internacional desde la de 2008 encima vale dices esto es un paso militar aquí no hay nada que hacer y va y las pierdes las pierdes porque por garrulo porque te bote chapote y por decir que vas a quitarle derechos a madre mitad de españa la gente y de hostia pues si vas a por mí pues no te voy a votar lamentablemente tiene sentido a priori de sentido sí 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 a mí me gustaría responderle al rodrogado a ver lo de hablar en otro idioma es por tocar los huevos empiezas mal planteando la opinión vale clases de cómo debatir con adrián vale primer punto no juzgues ni después sentadas las intenciones de tu rival porque no las conoces vale asumir que una persona hace algo por envidia por rabia por algo malo por una emoción que tuvo atribuye es negativa si quiere decir que estás atribuyendo su conducta a su emoción por lo tanto estás invalidando el debate de entrada si tú dices lo de hablar de dos mal lo hacen por tocar los huevos estás invalidando el debate de entrada vale tú puedes decir que no te gusta que lo hagan porque piensas que es malo ok pero puede decir que hacen por tocar los huevos porque para ellos están para ellos es ejercer un derecho al eso para empezar que a ti ese derecho te moleste es algo muy diferente es decir esto es como los sentimientos religiosos es que me ofenden que digan que dios no existe no perdón te ofende a ti yo no me voy a callar mi opinión punto 1 punto 2 a mí me encanta que existan vale a ti te pueden encantar que existan las lenguas las lenguas cooficiales lo que pasa que bueno en su casa es como yo respeto mucho a las personas lgtb pero que no se besen en público que sólo hacen por tocar los huevos favor no no vale que decir es que se parece mucho el argumento luego dice rodrogado pero se han empezado ahora a hacerlos por crispar no han empezado a hacerlo ahora porque ahora han tenido la fuerza y ha visto el contexto para hacerlo pero la llevan reivindicando desde la fila transición tanto es así tanto es así que en el senado ya se hacía ya se hacía vale y en prácticamente todos los parlamentos europeos donde hay varias lenguas cooficiales tienen derecho de hablar en ellas porque están reconocidas en la constitución no tenía ningún sentido y era una anomalía que no lo podían hacer en el congreso y no se ha hecho porque este es un país de pandereta este es un país que da puto asco en muchos sentidos para el derecho en uno de hecho perdón por interrumpir los problemas que para añadir una punta de hecho en canadá este año se había hecho un informe y un estudio para incluso integrar lenguas indígenas de manera ya natural o sea dentro del propio sistema y es que eso es lo más importante reconocerlas integrarlas en el sistema darles el espacio que se supone que deberían tener exactamente los locos que lo están pidiendo exactamente entonces que me vengas con el rollo rodrogado de que lo están haciendo por tocar los huevos y por conseguir más separación hombre a lo mejor quien quiere tocar los huevos y quien quiere conseguir más separación es precisamente la gente que te dice que hables en castellano y que no hables en tu lengua cooficial es que si se le puede dar la vuelta muy fácilmente a tú a tu argumento entonces que además plantees en tu último comentario que no tendría que ser ni discutible quien está aquí tocando los huevos quien está aquí censurando quien está aquí imponiendo yo diría yo diría que tú yo diría que tú respetar una lengua cooficial respetar una lengua regional implica respetarla en mi opinión en todas sus vertientes pero es que además siendo un diputado que es una persona pública en una institución pública tijas claro que sí hablan la lengua que te salga de las narices si aquí tenemos el problema en españa tenemos el problema que no hacemos como hacen otros muchos países que una manera de favorecer la integración de las diferentes culturas y lenguas de un estado en los diferentes institutos y centros públicos está la posibilidad de que estudies una lengua cooficial porque si en madrid pudieran que tuvieran la posibilidad de aprender catalán de aprender gallego o de aprender euskera tuviera esa posibilidad y tuviesen que escoger una lengua cooficial a lo mejor estas cosas no pasaban tanto porque la integración y la convivencia va de eso va de entendernos y no de hablar la lengua que habla todo el mundo sino oye lo podemos plantear también para otras instancias para europa hoy hay que abre todo el mundo en inglés fuera los pinganillos todo el mundo habla en inglés que lo conoce todo el mundo a que no mola tanto no mola tanto porque tú vas a este argumento en el concepto en el concepto que aquí estamos debatiendo que es el que es ser español que es la identidad nacional que lo que está en disputa y no por ello amo menos a españa al contrario la amo tanto y me gusta tanto españa que quiero que sea buena positiva y justa para todo el mundo y no solamente para la gente que piensa en una determinada manera esa es la diferencia que por aquí me lo habéis dicho todos habian nueva españa a ver a españa es una puta mierda muchas cosas en otras no en otras no es que encima que quieren cargarse precisamente lo bueno que tiene que me parece increíble que por lo que sé lo que no les gusta por la sanidad pública eso sí es una muestra de españolidad las 670 mil personas que se manifestaron en favor por el favor de la sanidad pública hostia no pero tenemos la manifestación histórica de las 30 mil personas del bebé o incluso 60 mil si tendremos exageraciones eso es histórico pero las líos los ve más gente que yo tengo vídeos que ha visto más peñita lo sabía también os también os voy a decir una cosa también recuperando un poco el tema de las identidades y del tema de los nacionalismos en base a lo que hemos comentado antes que o sea los que los que calientan al populacho de hecho los que nos calientan a nosotros los que están tiqui 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 con ideas que tenemos que salir a defender a la calle sobre nación y con una idea mejor o peor de nación luego son los primeros que la venden que la venden y la prostituyen muy fácilmente es decir que si la evolución que lleva artur más cuando se vio entre la espada y la pared de yo no soy independentista a de pronto yo voy a conseguir que para 2020 cataluña sea un estado propio reconocido en la unión europea porque le convenía porque en ese momento no convenía que si yo lo de puñol se junta con josé maría alnar y entonces hacen el pacto de la majestad y donde uno cede competencias al otro y el otro le vota a favor para que sea presidente o sea el tema de maroto cuando salía hablando de que bildu que hoy y por cierto en aquella época que también estaba esta estaría esta asocia no no parecía existir esta asociación de eta bildu por alguna razón quiero quiero subrayar lo hemos contado antes pero es que quiero subrayar lo porque mi problema no está en que entre no no entre de taras en el congreso que de eso yo tengo mi propia opinión al respecto y yo consideraré si compartirlo o no con el discurso mediante mi problema está en cómo se han apoderado de un relato para lavarnos el cerebro y como cuando les ha convenido todos estos ejemplos han flexibilizado esa bandera que tanto aman se ha limpiado con ella el culo le han escupido como su momento hizo dani mateo pero aquí nos hemos callado todos aquí nadie ha hablado aquí no ha habido ningún problema de nación ningún choque ni nadie se ha ido a concentrar a la plaza de colón por la unidad de españa porque josé maría aznar vendiese las competencias a jordi puyol nadie hizo nada nadie hizo nada pero ahora de pronto el problema es que una lengua cooficial tenga su espacio público y que encima una batería de diputados tengan el derecho a dejar de trabajar cuando ha podido abandonar un puesto de trabajo maricón dime dónde trabajas y muy encantado si puedo levantarme y irme cuando me quiera cuando quiera y luego encima esa gente me da lecciones a mí anda y meta la mierda no tú mi vida es verdad sí 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 además totalmente totalmente de acuerdo además este concepto de que reivindicar lo propio o reivindicar un derecho porque esto se aplica todo o reivindicar un derecho escriba también es que están molestando que estás gripando es que estás como el argumento este de que el feminismo está hecho para dividir a la sociedad que estamos iniciando como dijo el ángel martín otro boca chancla como dijo el ángel martín que es que estábamos iniciando una guerra entre sexos y lo joder que guerra más rara en la que solamente hay muertos de un bando de maravilloso super igualitaria pero perdonarme perdóname ahora diría adrián que has abierto ese melón visteis el vídeo de disculpas así fue peor todavía pero no se ha entendido no se ha entendido ángel ángel yo he sido muy seguidor de tu trabajo a nivel cómico a nivel guionista me parecía brutal pero hay que ser inteligente ya que ser responsable cuando tu contenido llega a una audiencia y más una audiencia de ese nivel y tienes que prepararte un poquito lo que dices yo nunca saldría a hablar de economía sin antes estudiar economía utiliza esto como ejemplo el feminismo es algo muchísimo más complejo que afecta a mujeres que afecta a hombres y que no supone una guerra de sexos supone admitir que el sistema en el que vivimos no beneficia no beneficia y es tóxico entonces un pin en la boca antes de meter la pata un pararse a pensar y un mea culpa sincero no nos ha entendido porque sabéis cuál es el problema que se ha entendido perfectamente ángel completamente sí 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 el vídeo ese dices madre mía que van a meter la pata además esto es muy gracioso porque esto puede esto es válido también un poco para lo que comentan un poco la gente que nos está viendo en el chat las dos personas que están comentando aquí que tienen algunas dudas hay una guerra en el chat abierta es la sensación de que esto se hace por porque las cosas estaban bien antes no ante las cosas estaban bien estaban perfectas entonces claro la gente esto hace por fastidiar que las cosas no están bien es que el feminismo nace como una reacción en verdad vale de un sentimiento de rabia de oye estoy ninguneada estoy estoy mal mis derechos son menos y estoy harta y esto no voy a tolerar más y así como muchas identidades vale y con el tema con el tema de las lenguas con el tema de la identidad cultural pasa prácticamente lo mismo es decir oye que no estamos bien el que estará bien serás tú vale pero el resto no lo estamos y claro la gente mucha de la gente de ella dice no hombre es que esto esto nunca existió antes esto lo hacen para dividir nombre antes no salías porque una no tenías la fuerza porque te tachaban de loco de loca te tachaban de feminazi de que es que quería fastidiar etcétera y ahora ya la gente llega a un punto que dice oye que ya estoy harto y encima ahora tengo la fuerza tengo el reconocimiento de mucha gente que siempre mismo que yo y nos hemos juntado dices ya basta y gracias a eso se ha puesto coto ojo a una sensación a una a una sensación que es muy importante no sensación sino una realidad de dominio es decir qué es lo que dice la gente que está mal de que de hablar lenguas de hablar vasco catalán en el congreso que sólo hay que hablar español pero joder no no veis la misma estructura que es que hay una realidad que se impone sobre el resto y que te dice que esa es la mejor si es lo que pasó a lo que pasaba hace 15 años cuando era lo bueno hace 15 años si sigue siendo así que siendo bastante los atributos considerados como buenos pero antes que era que era el culmen social ser hombre blanco y heterosexual y todo lo que no fuera eso recibía un tremendo y vivían tremendos ataques insultos toda una serie de burlas y de risas por el tema así que la construcción es la misma y a mí me hace mucha gracia que la gente que defiende estas cosas diga que oye que los que muestran son el resto que no quieren esta posición de de sumisión y subalternidad hombre no sé darle una vueltita en serio tal cual tal tío y por aquí sirio serio si está que ni de izquierda ni de derechas si otros se van de esto lo dice sirio serio si no se van de putas metiéndose coca imagino que hace referencia a peso y pp otro recibe financiación de venezuela imagino que hace referencia al bulo más que demostrado que es mentira acerca de la financiación de podemos bueno ha añadido cuba que es común me lo invento es como el bulo era sobre venezuela pero ahora ahora me voy a inventar que podemos recibir dinero de cuba porque sí porque puedo porque soy sirio serio y otros de irán aquí hace referencia a box esto bueno esto no es estrictamente así box no recibe dinero de irán sino de un grupo terrorista que iba en contra del régimen iraní esto es lo lo correcto vale si decimos la verdad usted que decir en otro y la sociedad española centrada en el feminismo con lo de piqué y sakira y el lenguaje inclusivo tienes una realidad un poco distorsionada creo yo de en lo que se centra la sociedad y en lo que no yo creo que tú coges aquello que no te gusta en lo que ciertas personas se centran y piensas que todo es así yo creo que hay ciertos partidos que han aprobado ciertas cosas ciertas acciones y estas políticas a ti te benefician como la subida de salario mínimamente profesional la reforma laboral que decir la sociedad no está centrada en el feminismo y lo de piqué y sakira y el lenguaje inclusivo es una típica crítica que se hace y que niega una realidad que es bastante más bastante más compleja lo digo porque si vas a equiparar sitio serio a unos partidos que bien o mal están intentando defender tus derechos como además como persona migrante y refugiada entiendo te debería importarte con otras personas que si pudieran te pegarían un tiro en la cabeza o te mandarían de vuelta a tu país yo me lo plantearía que me lo plantearía y yo indagaría también un poquito en si es y si esa realidad que tú defiendes es así si de verdad podemos o los partidos de izquierda o la gente de izquierda solo pensamos en el lenguaje inclusivo o en el feminismo porque este mismo debate que estamos teniendo ahora mismo es precisamente una prueba de lo contrario entonces no sé dar una vuelta lo que pasa que es verdad que los debates políticos no siempre se centran en lo que tú quieres y lo que a ti te gusta y cuando eso no pasa es muy fácil te echarlo de gilipollé pero hay mucha gente que le importa el feminismo haya mucha gente que le importa la igualdad entre hombres y mujeres haya mucha gente que se siente identificado con el lenguaje inclusivo y a mucha gente que le interesa tener ese debate más allá de que es una falacia el falso dilema suponer que tener un debate inválida tener otros debates como si no se pudiera hablar al mismo tiempo del lenguaje inclusivo y de los derechos de los trabajadores o de los derechos de las personas migrantes entonces dale una vuelta porque ese discurso lo está creando precisamente gente que si pudiera te pegaría una patada de vuelta a tu país de hecho es a ver a a ver quién defiende ser quien no vale que es que has dado ha pasado un tema adrián que a mí me me impacta muchísimo muchísimo porque lo veo día a día que es el inactivismo político light la nula interacción política por parte de la ciudadanía que quiero decir con esto que recibimos en una época donde es informarse 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 por los canales oficiales no es no supone un problema supone pues sí tiempo como todo pero realmente a mí me flipa muchísimo la gente que por ejemplo retomando lo de ser español asume que ser español es lo que le dice a alguien que es ser español no se hace la pregunta ni investiga no estudia en qué posición legal está ahora mismo españa o las medidas lo que tú has dicho antes las medidas que se hayan podido legislar en el último tiempo en los últimos tiempos la gente que dice es que porque estáis hablando de feminismo porque estamos hablando de feminismo nos ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional porque estamos hablando de feminismo no se han tomado una serie de baterías y medidas para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores un debate efectivamente no anula otro eso lo sabemos todos pero es que es una curiosidad mínima que hay que tener y no por nada sino porque si no la tienes te engañan si no la tienes te araña en la cara si pueden te van a convencer de que si eres el dinosaurio botes al meteorito porque es lo que ellos les interesa muchas veces entonces hay que tener un poquito de esa curiosidad para estar informados y hay que hacer el esfuerzo y a los 21 días como me explicó una amiga mía actuales 21 días de hacer algo tu cuerpo lo convierte en rutina lo asume como rutina a los 21 días de buscar información rápida te acostumbras ya no supone un problema y encima estás informado y se hace el momento y un día le es un periódico al otro día les dos ya no podrías de estrellas los días pasa las fuentes directas y no pasa nada y es viable pero hay un gran problema de que y esto lo sabemos todos muchísimos votantes no tienen ni idea de lo que están votando votan el discurso votar el mítin no tienen ni idea de lo que están votando o sea recordamos cuando aquí volviendo a la comunidad de madrid todos los taxistas que habían dado su apoyo al partido popular ya el box luego en la votación se comen los mocos porque resulta que el partido popular y box deciden poner trabas al sector de los taxistas y darle cartas la carta blanca a plataformas y empresas como uber voltales facilidades correcto es esta gente se ve de pronto desnuda desnuda porque había encontrado el discurso pero es que si tú no te pones a investigar y pepe y vox siguen dando este discurso de estamos con los trabajadores la realidad es diferente y la realidad por fortuna para ti es pública la puedes consultar no tiene más es un esfuerzo pero merece la pena si es que con la relación de lo que has dicho es que tienes toda la razón porque a mí me hace mucha gracia en este discurso además de como hablamos de feminismo y de lenguaje inclusivo no hablamos de lo que importa el derecho de los trabajadores y lo dice alguien que te vota contra todo contra las dos cosas claro es que si me dijeras a saco no está todo el día hablando de los derechos de los trabajadores y medidas de los trabajadores ahí pues bueno podría entender el discurso pero claro cada vez que hay que votar algo a favor de los trabajadores agrícita a votar el smi que si las bajas médicas que si tal vota en contra señores que box te votó en contra del despido de lo del despido por bajas justificadas que querían seguir manteniéndolo el despido por bajas justificadas médicas y tú pero pero que estamos hablando y luego tienes los huevos de hacer un sindicato que es un sindicato no de clase que un empresarios y a obreros en uno joder el sindicato vertical de toda la vida para que los sindicatos no existan para que no tengas ningún poder no entonces claro ahí me hace mucha gracia cuando se junten estos dos discursos que además la derecha ha intentado mucho en el último tiempo lo de esa derecha obrera quizás copiando un poco a otras formaciones no de hecho box los ha intentado mucho de hecho que el partido haya sido tomado por la rama falangista muestra un poco por dónde fue estos últimos años no es decir de vamos a tirar por aquí y claro esto causaba enormes problemas no porque no tenía ningún sentido que estuviera por un lado y van espinas de los monteros hablándole al obrero no debe levantarse pronto y hacer cosas tú en tu obra y todo guapo de tu nombre pero señorito que ha dicho que quiere el café ahora o quiere unos purasanes o que quiere exactamente no entonces era un poco absurdo ah 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 ah